¡F Marina! ¡Curita! ¡F chip! ¡Fyezmuy no guay! ¡Falle de agua! ¡Falle de reparo! ¡Y L солнταelo! ¡Qué aplauso! ¡Echa de 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 aplauso! ¡Esta le hallo! ¡Esta le hallo! ¡Esta le hallo! ¡Esta le hallo! ¡Cuidado! 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 ¡Un grosor de guerrero! ¡Y ahí le vamos a abrazar para el amigo! ¡Un grosor de guerrero! ¡Un grosor de guerrero! ¡Un grosor de guerrero! ¡Un grosor de guerrero! ¡Ahhh! ¡Wiii! ¡Los partaos!